Hola que tal, el día de hoy te enseño como hacer un buquete de dulces para regalar en San Valentín. Comenzamos! Para esta manualidad vamos a necesitar una copa de plástico o de cristal, tu decides, papel de china en colores rojo y blanco, si encuentras con motivos de San Valentín sería mejor, una esponja floral, palitos de madera, pistola de silicón caliente, decoraciones de San Valentín y los dulces y regalitos que van a formar el buquete. Con el papel de china vamos a cortar cuadrados de 20 centímetros y los vamos a doblar como les muestro en el video. Vamos a irlos pegando con el silicón caliente alrededor de nuestra copa por el interior. Vamos a ir alternando los colores hasta haber colocado 4 piezas de papel de china. Ya que hemos pegado a nuestro papel de china vamos a tomar nuestra esponja floral y con otro pedazo de papel la vamos a forrar. Y ya que la tengamos forrada la introducimos a la copa. Una de las decoraciones que elegí fue un changuito de peluche, el cual ahora lo voy a pegar en la copa a modo de que la estuviera abrazando. Para empezar a armar el buquete lo que voy a hacer es que con los palitos de madera los voy a ir pegando por la parte de atrás de mis dulces o de mis regalitos, así como les muestro a continuación. Ya que tenemos los dulces pegados y los regalitos a los palitos de madera podemos empezar a armar el buquete. Empezaremos colocando lo más grande en la parte de atrás. Iremos intercalando los dulces con los regalitos que hayamos considerado poner. Y colocaremos más decoraciones de San Valentín. Podrás colocar tantos dulces y regalitos como quieras, solamente no olvides considerar los gustos de la persona a quien se lo vas a regalar. Ya que has colocado todo no olvides acomodarlo para darle una mejor presentación. Y así tienes un buquete listo para regalar. Si haces mis manualidades me encantaría verlas, por lo que no olvides compartirme tus fotos o etiquetarme en mis redes sociales, las cuales te dejo en la cajita de información. Si te gustó no olvides regalarme un like, si te gustan las manualidades para fiestas, suscríbete a mi canal y nos vemos a la próxima. Bye.